Sandro Acuacho se convirtió en el séptimo ganador de jugados a nivel nacional, llevándose a su casa un total de treinta y dos mil bolivianos. ¿Listo para competir, para abrir los candados? Sandro, de treinta y nueve años de edad, que vive en Santa Cruz, trabaja realizando salteñas. Llegó a jugados para cumplir sus sueños de tener su propia salteñería. Con la ayuda de sus famosos, lograron abrir todos los candados en el Pentágono. Y empieza el capitán. Lo abrió. Sale el soñador Sandro. Lo abrió. Sí. Sí, lo abrió. Ay, Dios mío. Sí, lo abrió. Lo abrió y es el turno de Belly. Lo abrió. Quedan dos minutos. Lo abrió Mónica. ¡Abrío! Lo abrió Belly. El maestro salteñero podrá tener su propio negocio de salteñas. Esta noche se lleva un bondo total de treinta y dos mil bolivianos. Hasta la fecha, Red 1 y Jugados van entregando trescientos veinti mil quinientos bolivianos a nuestros soñadores. ¡Bienvenido, bienvenido, 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 bienvenido. ¡Bla!